Poco a poco, los bancos y entidades de ahorro y préstamo comienzan a ajustarse a la ley contra la usura crediticia, que entró a regir desde el sábado 20 de junio. Desde el viernes 3 de julio, el Banco Central emitió los topes máximos a cobrar por concepto de intereses durante este año. Para todo tipo de crédito, incluidas las tarjetas de crédito, el máximo se definió en 37,69% en colones y 30,36% en dólares. Según la fijación inicial, los microcréditos, es decir, aquellos préstamos menores a 675.000 colones, tendrían un tope mayor. En estos casos, el límite máximo será 53,18% en colones y 43% en las operaciones en dólares. Estos topes aplican no solo a los préstamos dentro del sistema formal, sino también el informal. Hay muchísimas tarjetas de crédito, escasa de empeño, almacenes de electrodomésticos, los préstamos de financieras, el prestamista del barrio, el bufete. Todo mundo tiene que ajustarse a tasas inferiores a las que establezca esta ley. Precisamente, una de las intenciones de esta ley es proteger a quienes se endeudan fuera del sistema formal. Me refiero a casas de empeño, créditos que adquirimos por electrodomésticos, por línea blanca, incluso planes de celulares, o pospago, o créditos informales que se dan en la economía, por lo menos podríamos tener alguna defensa. La aplicación de estos límites no son retroactivos, o sea, todo crédito que se otorgara previo a la entrada en vigencia de la ley mantendrán sus tasas de interés. Sin embargo, se abre la ventana para que los clientes acudan a su entidad bancaria, para que, por ejemplo, cancelen su tarjeta de crédito y pidan una nueva en la que aplicarían las fijaciones recientes. O también buscar un arreglo de pago, refundir las deudas o acudir a otra entidad para borrar la deuda actual y asumir una nueva. Hay cantidad de ofertas de compra de saldos ahorita, de entes como cooperativas, como los bancos del Estado, como el Banco Popular, algunas solidaristas, que están en la capacidad de asumir todos esos miles de créditos que están ahí a tasas elevadas. Sin embargo, se debe tener claro que no todo cliente podría hacer eso. El problema es que muchas de las personas que utilizan tarjetas de crédito ya están sobreendeudadas y se les dificulta aún más acceder a estos créditos. Y mientras que el proponente de la llamada ley de usura estima que los topes a las tasas de interés golpearían a un millón de operaciones crediticias, en la asociación bancaria creen que el impacto será mucho menor. Esta ley afecta a todos los créditos, eso no es cierto. O sea, aquí los créditos de vivienda dan 6, 8 por ciento, y hay otros créditos, el 82, 84 por ciento de la totalidad de los créditos que otorgan los bancos son a tasas muy, muy, muy razonables. Otra ventaja que podría resultar de esta ley es que cuando un cliente tramite un préstamo nuevo con mejores condiciones y con una tasa de interés más baja, su capacidad de pago mejorará y le permitiría contar con más efectivo, por lo que se reduce el riesgo a la esclavitud financiera.